Amo su comida, amo este país y estoy inmensamente agradecida de haber empezado mi vida nuevamente acá. Así que por favor un aplauso para México y para el país. Tremendo, tremendo lugar para empezar de nuevo la vida. Así que gracias y gracias de nuevo por estar aquí. Yo empecé con la música desde muy niña. Mi mamá dice que antes de yo hablar yo cantaba y repetía todo. Y tarareaba todo lo que escuchaba. Estudié en un colegio musical y desde niña estuve en clases de violín, clases de percusión, en una coral. Luego estudié cine en la Universidad Central de Venezuela. Mi formación es como directora de cine. Estudié también artes plásticas. Y pasé toda mi vida sin saber que mi camino era la música porque la música yo compongo desde muy pequeña pero me daba pánico cantar, me daba pánico mostrar mis canciones en vivo. Así que yo empecé a enamorarme de otros medios artísticos. Estudié danza, estudié flamenco, danza contemporánea, cine, teatro. Y ya de grande fue que dije, qué loco que me siento tan feliz cantando. ¿Cómo no había dedicado más energía a esto? Me tomó tiempo asumir que quería ser cantautora. Básicamente porque, como les cuento, me daba pánico cantar en público. Me temblaba en las piernas, sudaba, no me atrevía a cantar en público. Y el teatro ahí fue clave, gracias al teatro fue que aprendí que no está mal tener miedo al ridículo. Y que si uno hace el ridículo, pues tampoco está mal. Así que, pues nada, fue un momento súper decisivo para mí. Y ahora, pues ya, la música es mi camino y todo lo que he aprendido, trato de ponerlo en la música para enriquecerla más y para que sea, pues comunique mucho más. Bueno, esta canción fue la primera que compartí al llegar a México. Se llama Latidos. Me gustaría que todos me acompañaran haciendo este sonido. Este sonido nos recuerda que estamos vivos y que a pesar de las caídas, los tropiezos, los malos momentos, podemos levantarnos unas y todas las veces que a los falta. Se las dedico. Porque estamos vivos y podemos seguir adelante. No importa cuántas veces estoy intentando A ver que caiga, me vuelvo a levantar Si ha dejado heridas el pasado Nunca es tarde Para volver a comenzar Solte el beso y las excusas Haré una mejor versión de frío Yo cantaré entregando el corazón Seguiré el latido de mi Cristo Y comenzar de nuevo Y comenzar de nuevo Dejo toda la fuerza entre mis manos Energía Que me hace caminar Los sueños Los sueños son estrellas Los sueños son estrellas que nos guían Me levanto Para volver a comenzar Solte el beso y las excusas Haré una mejor versión de mí Yo cantaré entregando el corazón Y seguiré el latido de mi intuición Y comenzaré Y comenzar de nuevo Y comenzar de nuevo Y comenzar de nuevo Y... El latido de mi inicio Y comenzar Y comenzar Y comenzar Y comenzar El Calypso Es una canción que yo compuse justo antes de salir de Venezuela Un poco con ganas de bailar y un poco molesta por lo que está ocurriendo en el Amazonas venezolano Hay una zona que se llama el Arco Minero Donde el gobierno venezolano entregó una cantidad de territorio del tamaño de Portugal, imagínense Y están acabando con toda esa parte de la selva amazónica Y ahora que estamos todos como muy sentidos con el tema de los incendios en la selva amazónica Producto de la forestación, de las granjas y de todo el tema humano Pues nada, yo escribí esta canción y luego me di cuenta que la canción estaba quedando como muy intensa Muy llena de rabia y dije, ¿sabes qué Laura? Esta canción, a pesar de que da indignación, digamos lo que pasa Esta canción tiene que servir para hacer puentes entre la gente Esta canción tiene que servir para que la gente recuerde que es más lo que nos une Que lo que nos separa, que es mucho más lo que nos hace semejantes Que lo que nos divide Y quise hacer una canción justamente que llamara como a este corazón universal de la humanidad Como a este arquetipo, el inconsciente colectivo que todos compartimos Para recordarnos que en verdad tenemos muchas más razones para unirnos Y luchar por las cosas que nos van a garantizar vivir Que estarnos peleando entre nosotros Yo por ser venezolana tengo el trauma de lo que significa la ideología Y la imposición de la ideología Y cómo eso puede destruir una sociedad completa Entonces en la canción hablo también de que a veces en verdad no tiene que ver con la ideología Es el tema del poder, lo central, lo que hace daño Puede ser de izquierda, derecha, amarillo, azul, rojo, verde En verdad no importa El ser humano cuando no tiene límites en su ambición Cuando su amor por el poder vale más que el poder que tiene para dar amor Pues ahí las cosas siempre van a salir mal No importa de qué color estemos hablando Entonces yo quería simplemente con la canción de Calipso Recordar que bueno, son más cosas las que tenemos en común Que las que nos separan Y a veces los seres humanos nos agarramos de tantas cosas Para dividirnos, para enfrentarnos, para confrontarnos Que yo siento que no tiene sentido Entonces esta canción es básicamente para eso Para una reconciliación Bueno, señoras y señores Y también el buen mandito Muy bien, muy bien, muy bien ¿Cómo están? A ver esas palmas Hoy es un día importante Vamos a mandarle mucha energía positiva A esta canción Para que abra caminos Para que conecte con almas Para que mueva mentes y mueva cuerpos Y sobre todo Gracias a todos los que hicieron posible el Calipso Gracias a todos mis amigos A mis nuevos amigos Gracias por estar aquí Los quiero mucho Con ustedes ¡El Calipso! ¡El Calipso! ¡Suscríbete! 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 ¡Abre ese cuerpo! ¡Abre ese cuerpo! ¡Suscríbete! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Bajito, bajito, bajito! ¿Cómo están? Están listos para en unos 14 minutos Ver Sí, pero quiero aprovechar Quiero aprovechar este momento Para mandarle una buena vibra a esta canción A ver esas manitas Puro amor a esta canción Y que toda la gente involucrada Que se conectó con esta canción Se le abran los caminos Les surjan las cosas Cambien las cosas en Venezuela Y quiero Que aprovechando este momento Cuando yo cuente tres Van a sacar toda la mala vibra que tengan adentro Con un movimiento un poco loco y desordenado Más o menos así Y lo que quiero Cuando yo cuente tres Vamos todos a volcarnos locos Pero quiero aprovechar Para sacar la mala vibra que tengamos adentro Sacar la tristeza La tristeza El estrés La rabia La rabia Las preocupaciones El resentimiento Así me caigo Darles esperanza Y que podamos abrir el corazón Para perdonar Para brillar con más fuerza Para entregar más amor Para ser más libres ¿Están listos? ¿Están listos? El cuerpo de forma desordenada Y no está A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¡Viva, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Viva, a ver, a ver, a ver! Por favor un gran aplauso para Alberto Arca Muy bien Venga muchachos Venga muchachos Uno, dos, tres Muy bien ¡Gracias!